Bueno, 11.49 estoy conversando con Eduardo Segarra, por supuesto, estoy recogiendo las preguntas en Twitter y en Facebook y aquí está el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima dispuesto a contestar. Muy bien, entonces, una pregunta que le pido por favor, brevedad en la respuesta, señor Segarra. ¿Qué obras peligrarían si se da la revocatoria? Obras y programas y procesos muy importantes. La primera, la reforma del transporte. Susana Villarán fue elegida para reformar el transporte que nos agobia, que ha hecho de Lima una de las ciudades con más graves problemas de accidentes, de contaminación, de tráfico insufrible. Esta ciudad tiene niveles de accidentes por automóvil que son altísimos en comparación con cualquier otra ciudad. No, hay cifras de guerra, ¿no? Tenemos, lógico, miles de muertos heridos, más de 40.000 heridos al año y creemos, pues, que en el transporte podemos seguir así sin hacer nada. ¿Pero usted cree entonces que el próximo alcalde no haría nada en lo que es reforma del transporte? Bueno, los anteriores alcaldes no hicieron mucho que digamos. No quisieron enfrentar por razones políticas, porque quizás tenían ambiciones de otro tipo. Lo cierto es que el tema del transporte fue profundamente abandonado. Durante años o décadas no se hicieron esfuerzos por reordenar, por generar condiciones razonables para el transporte. Nosotros hemos hecho una reforma que tiene nueve pasos. Estamos en el séptimo. Hemos dado pasos fundamentales. Congelamos la flota, bus patrón, chatarreo, hicimos un nuevo sistema integrado de transporte, ordenanzas, que es un nuevo reglamento, un proceso de corredores complementarios que están en licitación, el reordenamiento de los taxis, la formalización. Hemos hecho pasos enormes. Pero los taxistas no los quieren mucho, señor Segarra. Lo que pasa es que siempre en toda etapa de formalización, la primera etapa es la que fastidia. ¿La etapa del conflicto? Claro, lógico. Pero Rau-Rau tampoco los quiere. Pero Rau-Rau es el que se opone. Él dice que le van a valorar el negocio. Él ha querido hacer varios de los paros de esta ciudad, felizmente sin éxito, pero incluso promoviendo la violencia. Esos son el tipo de personas que están con la revocatoria. El señor Rau-Rau ahora es revocador, dice él que la revocatoria le conviene a Lima, lo que pasa es que le debe convenir a él. Y precisamente por eso tú te das cuenta que la reforma del transporte está en serio riesgo. Si el señor Rau-Rau está del otro lado, es porque evidentemente lo que quiere con la revocatoria es que todo esto se caiga. Y Lima vuelva a retroceder lo que ha avanzado estos dos años. Y creo que la población de Lima ya sabe que sí se puede renovar el transporte. Por primera vez la avenida Bancay, no sé si ha sido... Sí, sí, he ido a la avenida Bancay, me lo dijeron y fui a comprobarlo. Era la más difícil y la más terrible de las avenidas. Sí, es verdad, la Ola Verde ahora... Está muy bien la avenida Bancay y la avenida Tacna, la avenida Garcilaso, la Tupac Amaru, la avenida Canadá. Ya son ejemplos de que se puede. Pero lo que no está bien es el túnel. San Juan del Urigancho lo reclama. Es más, el otro día, cuando entrevistaba Nidia Viches, me enseñó una carta que la propia Susana le había mandado a los vecinos. Susana Villarán le había prometido a los vecinos que el año pasado ya estaba el túnel. Que sí o sí, hasta ahora nada. No, a ver. El túnel Santa Rosa es muy importante algunos elementos que todos los televidentes tienen que saber. Esa fue una obra que nos dejó el señor Castañeda que se derrumbó. A los dos meses de asumir nosotros la gestión, el túnel colapsó completamente, se cayó toda la parte de la mitad del túnel. ¿El estudio técnico estaba mal hecho? Al parecer no habían previsto que el túnel tenía una falla geológica y tenía además un componente arcilloso. A ver, nosotros no nos dedicamos a hacer un escándalo a la anterior gestión. Lo que hicimos fue inmediatamente ante un desastre de esta naturaleza, la ley peruana obliga a hacer un nuevo proyecto porque, milagros, por ahí van a pasar miles de automóviles. No, de acuerdo, y nadie puede morir debajo de un túnel. O sea, ¿cómo vamos a decir que nosotros hemos paralizado la obra? Esa mentira la están diciendo todo el día, que nosotros hemos paralizado la obra. Lo dicen. O sea, se derrumba un túnel que nos deja la gestión anterior, se derrumba, colapsa totalmente, y a ti te parece que es justo que nos digan que nosotros hemos paralizado la obra. Eso requiere y requirió, de acuerdo a la ley peruana, hacer un nuevo proyecto. Pero Eduardo, ¿tanto demoran los proyectos? Por eso. En el Perú, y esta es una obra pública, el SNIP requiere 14 meses. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Y por qué tanto? Porque así funcionan las normas peruanas. Así funciona y por eso es que la... Pero entonces el SNIP es una piedra, un rocón en el zapato. Eso lo sabe y se queja todo el mundo de eso. Ese es uno de los problemas que hay y en realidad son temas que hay que resolver sistémicamente. Ahora, en el caso de ese túnel en particular, no era solo el SNIP, era que teníamos que hacer un nuevo diseño y reforzar, y se han tenido que gastar 70 millones de soles más en el nuevo proyecto. Ese proyecto está en marcha, ese proyecto está en un proceso de licitación, y el túnel va a ser entregado a San Juan del Grigancho a fines del 2014, pero antes vamos a entregar un intercambio vial mucho más importante que se está haciendo dentro del proyecto Vía Parque Rima. O sea, a fines del 2014. Sí. ¿Y si revocaran a la alcaldesa? Si revocaran a la alcaldesa, mira, milagros. Yo, la verdad que creo que Lima entraría en una situación de caos y de gobierno. Lima es el 50% del Producto Bruto Interno Nacional. Creo que tendríamos los 7 mil millones de soles que ya están comprometidos en inversión privada, que son Vía Parque Rima, Vía Nuevas de Lima, la ampliación de la Vía Expresa Sur. Esos tres proyectos ya están en cartera, ya están en proceso de ejecución. ¿No está exagerando, Eduardo, al decir que se detendría todo? Me gustaría estar exagerando, pero si tú te imaginas que tú sometes al gobierno de Lima a una situación caótica de desgobierno, ¿por qué no le preguntas al señor Omar Cotillo Gutiérrez por qué ha querido él revocar a todo el Consejo Metropolitano, incluyendo a todos los regidores de Fuerza Social, pero a los regidores del TPC, de Somos Perú? ¿Por qué cree usted? Porque lo que quieren es generar un proceso de nuevas elecciones. Porque lo que quieren, en el fondo... Porque quieren un nuevo alcalde. Lo que quieren, yo creo, es generar nuevas oportunidades políticas y económicas para sectores que están detrás de eso. Bueno, tengo que ir a una pausa, pero sí o no, por favor, ¿ah? Sí o no. Susana Villarán... No, se adelanta. Susana Villarán se ha desconectado del pueblo. Sí y no. Ha habido en ella, yo creo, una gran responsabilidad de asumir decisiones fundamentales para Lima, que han tenido un costo en términos de la relación con algunos sectores sociales afectados. Creo que hay sectores muy pobres que han sentido, en este proceso donde la alcaldesa y la gestión toma decisiones, algún sentimiento de quizás distanciamiento, ¿no es cierto? Y yo creo que eso tiene que ver con parte del problema. Muy bien. Susana ha dicho que se ha reunido con Fabre. ¿Usted se ha reunido con Fabre, sí o no? Ya lo dije que sí, en la misma reunión que estuvo Susana. ¿Usted estuvo? Sí. Ajá. O sea que Fabre ha venido al Perú. Bueno, yo lo he visto en la reunión. No ha sido virtualmente. No, no, no. Ok. ¿Siguen al Perú, sí o no? No sé. Era sí o no, ¿ah? No sé. Ok, me voy a la pausa. Regreso.